mire pero yo siento que esto lo debe roto no lo de abajo esto ya cabe lo duro de aquí ese filo lo que va por dentro ese filo caballel ese filo pero es que solo sale esto hay de calle así ese es el video pero solamente sale solo la moto se ve ya lo habíamos recogido porque el timón recto no quedó cuando solamente la luz el timón no porque lo que también dice ella es que los defendió bastante fuera de los bolsones que ya porque sobrevivió la moto si sobrevivió dos mujeres se conocían en una motocicleta genesis placa bla bla ambas traga clínica de casas suyo con lesiones de consideración una de las personas lesionadas quien andaba en estado de debilidad también resultó lesionada fuerte lesiones fuertes esta es la que provocó el accidente vaya por lo menos aquí está diciendo que no fue culpa de ella el percance sucedió a la altura de kilómetro 110 de carretera de chedera por hacienda en nueva york san francisco menéndez dos personas ebrias caminaban sobre el hombro en la carretera en sentido kilo 5 al momento de cruzar no se precataron que dos motociclistas circulaban en ese momento el primer con ciclistas luego activarlas pero la segunda donde viajaban dos mujeres arroyo a la señora en estado de unidad acaban lo que usted con cabalito lo que que yo caben cuando yo ya iba a dormir porque usted había puesto el mensaje de lo que íbamos a hacer ahora y yo dije bueno ya mañana no voy a ir para allá viendo otro mensaje que la había tenido un accidente yo me quedé activa o sea no me lo imaginaba no yo sí va porque pues sí a tantas veces que le recomendamos a la alejandra mira manejar con cuidado no andes así pero lo que no fue por eso ajá al final no fue por eso no fue culpa de ella venía tranquila normal pero sí pues sí porque imagínense imagínense lo que fuimos a costa rica va saben de que ese día en costa rica hubiéramos estado ya todavía y ella fue de las más desesperadas por venirse pues ni modo va pero pero sí la verdad que yo estaba en la presa con la familia de chiquilín y me llegó un mensaje del dedo que decía subí rápido trae tus documentos más bien yo empecé que me habían puesto el dedo que me estaba buscando y te dijo que el dedo te dijo qué bruto va qué explicación como como ella me había escrito a mí verdad entonces pues y dije yo o sea si me estás escribiendo porque tal vez no es tan grave va un accidente y así pero cuando el diablo me mandó la foto cuando llegó y le vi la cara esto de aquí que la esa foto la tenemos va pero no puedo mostrar porque de verdad bloquean el vídeo lo bloquean porque demasiado fuerte como se miraba entonces igual yo ni siquiera lo quise mandar el grupo porque dije yo no mala onda va para qué entonces no la mandé al grupo ni nada sino que pues si va cabal puede andar circulando entonces mala onda entonces nomás puse en el grupo de que se cancelaban los planes para hoy prácticamente y que había que estar pendiente por cualquier cosa que necesitara para hacer por ella pero cuando ella me escribió me dijo tuve un accidente o sea dije yo a lo mejor Maja Posco porque escribió ella no se acuerda dice cuando le escribió al 2 y le escribió al 2 también todavía se alimentaba en el mensaje estaba bien consciente porque yo no estaba en la casa y entonces vino la mona y me llamó y cuando la mona solo no hola le dije Alejandra tuvo un accidente y yo me quedé así porque cuando me dicen yo me pongo asustada entonces vine y me dijo Alejandra tuvo un accidente Messi yo no sé qué hacer y la mona estaba alterada que no había ni qué hacer entonces vine y le corté rápido y le llamé a Alejandra yo pensé que Alejandra no iba a contestar y Alejandra me contestó y me dijo Alejandra ¿cómo es que llegué aquí? me decía Alejandra ella no estaba consciente todavía ¿cómo es que llegué aquí? me decía Messi ¿cómo es que llegué aquí? me decía no sé Alejandra al ratito creo que entró una enfermera ahí donde estaba ella y ella estaba en la clínica a Alejandra le preguntó ¿cómo es que llegué aquí? le dice es que la trajeron le dijo así ya escuché que le dijeron que la habían llevado así ajá la habían llevado y así pero me decía ¿verdad que tengo seguro? me decía ella sí Alejandra tiene seguro la tarjeta no la tienes ¿das la cartera? le dice no es que yo no sé dónde están las cosas así o sea no reaccionaron la bolsa la fue a revisar porque y no me salieron los documentos y todo porque sí pero la llevaron con toda la bolsa también a la clínica sí no la 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 iba solo ella ajá y ya después llevaron la bolsa decía que estaba trabajando su subconsciente ajá no era ella cambiamos de carro ella se bajó viene un carro y se puso a hacerle señales no pero vale quitarte la cartera no es para evitar un accidente si es para evitar un accidente sí es cierto no es para evitar un accidente no es para evitar un accidente no es para evitar un accidente si es para evitar un accidente si uno le hablaba es para evitar si eso le hablaba y no es para evitar un accidente y yo estaba diciendo un montón de preguntas para que no exactamente un momento en que si es peligroso que se dérima aquí sí es feliz ah pero ya nos sentimos tranquilos porque ya no llegaron la otra ajá pues el otro mecan el otro mecan que se quita va le llamaron rápido sí cabal no y eso que a él fue lo mismo él él se evitó pero no fue quien hace fue cabal y más que pues por lo visto es era conocido era conocido porque era de ahí arriba y él iba sin casco imagínense si hubiera sido él hubiera sido por lo que iba sin casco nada pues sí que había atropellado pero como decimos pasó le pudo pasar a ella cualquiera pero así la verdad que como evitar el tipo de cosas quizás de evitar salir tan de noche andar si no tener necesidad de salir pues no salir para nada y pues sí es que ahí no ahí no es que ahí no 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 le podemos decir que una vez cuando veníamos para sanzonate creo yo venía en el carro un niño se me cruzó pero yo iba en mi carril yo iba normal y la suerte hasta despacio y la suerte no llevaba el carro atrás porque incluso yo logré frenar pero si yo no hubiera, o sea freno y un carro me da atrás yo me hubiera pasado llevando a él y nosotros hubiéramos sido también, incluso que hasta regresamos en la parte de adelante porque fue un frenón, fue un frenón, pero gracias a dios que nos vamos a cenar y el llamado también es aquello que tomo para que lo hagan y lo van a hacer en la casa entonces necesitan este tipo de cosas a lo mejor no lo hagan, o mejor no lo hagan, ¿verdad? pues sí exacto porque el problema es que pone en riesgo la vida de los demás o sea tal vez alguien anda tranquilo y por un error no tiene que pensar de que, pues sí, está bien la gente dice, ah me la, como yo, un carro que digo me la merezco, pero no nos ponemos a pensar en que ya después de eso nos descontrolamos y no solamente nos afectamos a nosotros sino que también salimos a afectar a otras personas gente que tal vez anda bien y por la imprudencia de nosotros podemos hacer, pagar o cobrarnos la vida de más personas es porque la bicha imagínense ya lista para ir a trabajar, de sigla, de tranquilo y todo porque se van justo por pecadores pues sí así que, pues sí, gracias a dios que pudo haber sido peor pero no pasó más así le va a quedar un recuerdo para toda la vida a la bicha y eso creo que no es así un pedacito, es como es como de unos no, eso no se nota porque tiene palpa no, esos rasponcitos pero esto de aquí el problema es que no es una rajadura no es así rectecita sino que va toda chan comida y es bien profunda si, le tienen que quitar todo eso es que toda esa carne es por ahí tiene que limpiarle bien, bien, bien pero es que eso voy yo, cama no, aquí es, aquí en la frente pero es un rasponcitos y si tiene una cortadura pequeña aquí, pero mínima pero así digo yo, vaya, así él le ve la rajadura, así y estos tienen volados negros, lo han limpiado, obvio le cortan todo pero para los negros lo van a tener que es que cortarse, pero es que mira, ve si, pero es que aquí es la piel es más es que todos los negros que se ven o la otra es, pero ya sería caso extremo que la han injerto de otro lado pero no creo que sea necesario ajá generalmente de la nalga le sacan un pedazo y se lo ponen acá la nalga, 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 aquí le quitan un pedacito de aquí y se lo pegan ajá así que, pues sí gracias a Dios que, pues que no perdió la vida no tiene, no tiene fracturas lesiones que pueda lamentar esperemos que ajá, se ve se ve que, o sea, sí aquí va a salir carito porque sí le va a salir carito va, tiene que pagar tiene que pagar el, 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 el deducible primero y luego lo que le toca pagar como asegurado que es el 20% del total del, del recibo por lo menos, si todo lo aprueba el seguro pues por lo menos qué sé yo, de unos dos mil dólares quizás nos salva mil quinientos por ahí más o menos que andaría ah, más los medicamentos también que le van a dejar las curaciones que tiene que estar viniendo sí, es, es, es bastante pero, pero gracias a Dios que el seguro quizás primer accidente así grave, grave que, que pues sí, vale la pena tener el seguro que, que, que tienen ustedes sí, porque cuando yo traje a mi mamá por eso mismo vos no, pero por bruto porque no tener seguro aquí sí, carísimo cuando no tienes el seguro un, carísimo es una venta quinientos y con seguro con seguro, quinientos dólares con seguro y me digan que yo con lo del pie sin seguro aquí estuve una tarde y ajá, sí sí como doscientos si están tomando medicamentos sí, no sí y hay algunas como la Jocelyn y la Mona que dicen que los parejos trabajan o sea, para venir a aquí aquí están manteniendo este hospital sí, es una ¿cuánto la leo? como doscientos yo estuve ahí aquí está